Bienvenidos, mi nombre es Nathalie Tamayo y en esta oportunidad vamos a hablar de las causales de nulidad y anulabilidad del acto jurídico, tema que corresponde a la cuarta unidad del curso acto jurídico. Empecemos. Como introducción para esta sesión podemos plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar y recordar rápidamente las causales de nulidad y anulabilidad? Vaya que son muchas y vaya que son bastante parecidas. Y entonces, ¿qué ejercicio podemos realizar para diferenciarlas y sobre todo recordarlas al momento de resolver un caso concreto? Les voy a dar algunos tips. Como ideas previas debemos mencionar que todos los negocios jurídicos, cuando son celebrados conforme a ley, van a producir efectos jurídicos y por tanto son eficaces. Para ello requieren cumplir los cinco elementos de validez del acto jurídico. Recordemos, manifestación de voluntad, agente capaz, fin lícito, objeto físico y jurídicamente posible y forma prevista por la ley bajo sanción de nulidad. Cuando el acto jurídico cumple con todos estos requisitos o elementos de validez, va a producir sus efectos, creando, modificando, regulando o extinguiendo relaciones jurídicas. Eso es lo que quiere el derecho. ¿Con qué están relacionadas entonces las causales de nulidad y anulabilidad? Como les había mencionado, con estos mismos elementos esenciales del acto jurídico, también llamados elementos de validez, reconocidos en el artículo 140 de nuestro código. Y estos mismos elementos son los que se relacionan con las causales. Entonces, veamos, empecemos con la nulidad y recordemos que la nulidad es aquella sanción por la cual un acto jurídico que no reúne alguno de los elementos de validez, le va a atribuir dejar de producir inmediatamente todos sus efectos como si nunca se hubiera celebrado el acto jurídico. Es decir, se retrotrae hasta el momento de la celebración del acto jurídico como si nunca hubiera existido y si se hubieran realizado algunas prestaciones, se deben reintegrar. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Digamos que una persona compra un carro, pero se verifica una causal de nulidad. El acto jurídico de compra-venta se realizó en el año 2000 y la causal se verifica porque recién nos damos cuenta de acá tres años. ¿Se puede interponer la demanda de nulidad? Sí. Recordemos que hay hasta 10 años para formularla. Y entonces, si se declara la sentencia de nulidad y, en consecuencia, ineficaz el acto jurídico, ¿qué va a pasar? Simplemente retrocedemos el tiempo, hasta el año 2000 y las prestaciones tendrán que ser devueltas. El carro tendrá que ser devuelto, el dinero recibido tendrá que ser devuelto, si el carro ya no existe, el equivalente en precio, etc. Bueno, con esta aclaración señalar que cinco son los elementos de validez y las causales están directamente relacionadas. Empecemos con la manifestación de voluntad. Primer elemento, falta de manifestación de voluntad, evidentemente. Si no hay manifestación, el acto es nulo. Segunda causal, simulación absoluta. Hemos dicho que cuando, por ejemplo, comprador y vendedor se ponen de acuerdo para realizar el acto jurídico, pero ninguna de las partes quieren alcanzar las consecuencias del mismo, este es simulado, no es real. Entonces, tenemos también una causal que afecta a la manifestación de voluntad. Segundo elemento, agente capaz. Incapacidad absoluta. Fin lícito. Causal, fin ilícito. Objeto físico y jurídicamente posible. Finícito causal, objeto físico y jurídicamente imposible. Y le añade uno más, o indeterminable. Forma prevista por la ley bajo sanción de nulidad. Ausencia de esta forma. Recordemos que la forma puede ser probationen o solemnitatem. Hablamos de la ausencia de la forma solemnitatem. Por ejemplo, cuando la ley dice que la hipoteca tiene que ser reactada o celebrada en una escritura pública bajo sanción de nulidad, entonces, si no se cumple con esta formalidad, el acto jurídico es nulo. Otras causales existen, además de las seis ya mencionadas. Sí, tenemos además la nulidad virtual, por la cual, conforme al artículo 5 del título preliminar de nuestro Código Civil, todo acto jurídico contra el orden público y a las buenas costumbres es sancionado con esta ineficacia. También tenemos la nulidad expresa, por la cual es nulo el acto jurídico o por mandato expreso de la ley. Y se acabó. Terminamos las causales de nulidad. Ahora hablemos de las de anulabilidad. También fácil relacionarlas. También están guardando relación con estos cinco elementos de validez. ¿Pero en qué medida? En la medida que la anulabilidad representa un vicio que afecta a cualquiera de estos elementos. Nulidad no es un vicio, es ausencia definitiva de uno de estos elementos. Anulabilidad, vicio que puede afectar a cualquiera de ellas, uno o más. Veamos. En relación a la manifestación de voluntad, puede afectar el vicio llamado error, dolo, violencia e intimidación. También la simulación relativa. En relación a la gente capaz, puede afectarle el vicio de incapacidad de ejercicio restringida. Recordemos que el año pasado se modificaron las causales relacionadas a la capacidad de ejercicio absoluta y relativa. Y que hoy en día a la incapacidad relativa se le denomina incapacidad de ejercicio restringida. Entonces, hacemos referencia cuando la gente tiene alguna de las causales relacionadas, por ejemplo, a la edad entre 16 a 18 años, a ser pródigo, mal gestor, hebreo habitual, toxicómano. En tanto, la incapacidad absoluta hace referencia a que seas menor de 16 o 14 años, dependiendo del caso. Tenemos más causales, además de las ya mencionadas, sí. También tenemos la anulabilidad expresa, que es por mandato de la ley, cuando se sanciona a un acto como anulable. Y se acabó. No tenemos más causales. En pantalla, podemos ver un cuadro que nos va a permitir sistematizar todo lo que acabamos de mencionar, atendiendo a los elementos del acto jurídico. Si tenemos al sujeto, el sujeto produce el elemento manifestación de voluntad. ¿Y qué se requiere con la manifestación de voluntad? Capacidad legal, capacidad natural, que esté sana, sin vicios, que la intención sea verdadera, es decir, que el acto no sea simulado, que podría ser disimulado, pero siendo inválido por anulabilidad y la libertad. Bueno, recordemos que la manifestación de voluntad es eso, una voluntad exteriorizada. Y la voluntad es discernimiento, intención y libertad. Por eso, para la capacidad legal, tenemos una causal, que es la capacidad de ejercicio restringida, y que es causal de anulabilidad. La capacidad natural, el discernimiento, tenemos la falta de manifestación sin discernimiento, regulada en el artículo 19, 219, inciso 1, causal de anulabilidad. Cuando la manifestación de voluntad está sana, sin vicios, es válida. Pero si tuviera vicios como el error y el dolo, es causal de anulabilidad. Regulado en el artículo 221, inciso 2. Si la intención es verdadera, entonces, la causal sería simulación absoluta, porque afecta a este requisito. Y su sanción es la anulidad. Si el acto por el contrario es disimulado, la causal sería simulación relativa, regulada en el 221, inciso 3. Si se afecta a la libertad como elemento de la voluntad, tenemos la violencia física e intimidación. Y la causal es anulabilidad, como un vicio, regulado en el artículo 221, inciso 2. Si el objeto, ahora hablemos de este presupuesto, que tiene dos elementos, la causa y la forma, afectan los siguientes requisitos. Estas causales, encontraremos lo siguiente. En ilicitud, la causal es ilicitud, o sea, ausencia de una norma que permita ese tipo de actos. Regulado como sanción de anulidad en el 219, inciso 4. Si la causa es conforme al orden público y las buenas costumbres, es válido. Pero si no se presenta este requisito, entonces la sanción será la anulidad contemplado en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. La causa, o sea, el objeto también debe ser posible física y jurídicamente, si no lo fuera, sancionado con anulidad, artículo 219, inciso 3. Si el objeto no está determinado o no llega a ser determinable, sanción de anulidad, artículo 219, inciso 3 también. Y, finalmente, respecto a la forma, si la forma no es solemne porque así lo manda el Código y no se cumple esa situación, entonces se sancionará con anulidad del 219, inciso 6. Veamos que todo lo que hemos mencionado y puede parecer un juego de palabras, adquiere un sentido práctico cuando vemos en casos concretos. Veamos. Roberto vende una propiedad de 250 metros cuadrados a favor de Víctor y su cónyuge y lo hace mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre del 2017. Sin embargo, sucede que Carlos, una tercera persona, alega ser propietario de una porción, una pequeña parte de este terreno más grande, de solo 100 metros cuadrados, adquirido mediante un contrato privado de compra-venta de fecha anterior a la venta. Carlos, quien compra este pequeño terreno de 100 metros, acude a su consulta y le pregunta ¿qué puedo hacer? ¿Se puede declarar la anulidad de todo el acto jurídico? Al declararse la anulidad de todo el acto jurídico, de forma automática, ¿se va a declarar la anulidad de la escritura pública? Bien. Analicemos, entonces, paso por paso. En primer lugar, cuando Roberto, que es el propietario de todo el inmueble, vende a favor de una persona todo el inmueble, él tendría que ser consciente de que sigue siendo propietario de todo el inmueble. No obstante, con fecha anterior, ya otra persona había adquirido una porción de este terreno, equivalente a 100 metros. Por lo tanto, a Víctor solo le hubiera podido vender 150 metros restantes. En este caso, ¿qué puede hacer? Evidentemente, podríamos iniciar o formular una demanda de anulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque Roberto no era propietario, y al no ser propietario, tenemos alguna de las causales de anulidad que se ha materializado. ¿En cuál? Pues podríamos decir que el objeto es jurídicamente imposible, porque una persona que no es propietaria de un bien no puede venderlo, no tiene estas facultades. En consecuencia, formularíamos una demanda de anulidad del acto jurídico por objeto jurídicamente imposible, venta de bien ajeno. Criterio discutido en la doctrina, pero que seguramente más adelante vamos a explicar a mayor detalle. Y, en consecuencia, se podía declarar ineficaz este acto jurídico. ¿Al declararse la anulidad de todo el acto jurídico? Sí, en realidad se va a declarar la anulidad de todo el acto jurídico, no solo de la venta de los 100 metros que a él le interesa. Y esto va a significar también la anulidad de la escritura pública. Debe diferenciarse que la anulidad del instrumento es diferente a la anulidad del acto que lo contiene, pero, a fin de cuentas, declarada la anulidad del acto acarrea la anulidad de todo lo relacionado a éste para que proceda a la cancelación de la inscripción en registros públicos. ¿Correcto? Con todo lo señalado, entonces, podemos mencionar que las conclusiones de esa sesión es que la anulidad y la anulabilidad están estrechamente relacionadas con los elementos de validez del acto jurídico que ya hemos mencionado, son cinco, manifestación de voluntad, agente capaz, objeto físico y jurídicamente posible, fin y también forma prevista por la ley bajo sanción de anulidad. Estos elementos de validez están regulados en el artículo 140 de nuestro Código Civil. Súper importante siempre recordar esto y tenerlo en mente. Con todo lo señalado, gracias por su atención. Hasta la próxima.